Esta es la vista que disfrutamos desde nuestra habitación. Allí está el Cerro Espiral y la Capilla. Aquí está una de las albercas con su barra y el río de agua salada. Puedes subir hasta la capilla caminando y de ahí tendrás vistas hermosas del mar. Es un gran lugar para ir a ver el amanecer o el atardecer. También hay un elevador o este carrito que te lleva hasta arriba. Allá en el fondo se alcanza a ver el mar. Tenemos dos hamacas para descansar y relajarnos al aire libre. Área de lavamanos y Yekusi. La ducha tiene azulejos hermosos. Aquí está la cama y la sala. En la habitación encontrarás dulces típicos mexicanos, café, botellas de agua y un mini refrigerador con diferentes bebidas. En la noche tuvimos la dicha de presenciar un espectáculo de lámpagos que iluminaban todo el cielo. El agua del mar está tibia y muy clarita. Se puede remar de pie en el río. Aquí puedes ver el océano, el río y la playa. Y aquí está la alberca infinita. Hay iguanas por todas partes. Esta es la terraza de Casa Música, donde tiene su propia alberca y puedes escuchar música bajo el agua. Además, aquí tiene su propia barra y te ofrecen comida también. Empezó a llover, pero solo duró un rato. En el río puedes remar de pie, no tiene costo y solo necesitas hacer una reserva. La actividad dura unos 30 minutos. Aquí es donde el mar entra para formar el río. El hotel ofrece actuaciones instantáneas de todo tipo por todas partes. Nos sorprendimos al encontrarnos con esta serpiente que atrapó a una iguana. Restaurante Las Cuevas, como su nombre sugiere, está ubicado en cuevas talladas entre los ríos interiores y exteriores. Este restaurante ofrece deliciosas parrilladas y auténtica cocina mexicana. Además de remar de pie en el río, también puedes nadar a lo largo de él. Sin embargo, todos deben usar un chaleco salvavidas. A lo largo del río podrás explorar cuevas como esta. Puedes hacer paradas a lo largo del río para ser clavados. Nos sorprendió ver una zona de flamencos en la orilla del río. En el río hay toboganes para lanzarse y experimentar la adrenalina a lo largo del recorrido. En el río encontrarás todo tipo de peces. También encontrarás hamacas en las cuevas a lo largo de toda la orilla del río para descansar y relajarte. Después de un recorrido por el río, decidimos parar en esta playa para relajarnos en su alberca y disfrutar de unas deliciosas bebidas en su barra. Además, aquí también puedes ordenar comida. Aquí concluye nuestra estancia en el hotel. Ha sido la mejor experiencia en familia.